¿Pasa algo? Porque soy Manavita y yo no me voy de aquí. Ahora con más fuerza, Celulares Páez pone a su disposición su nuevo local en el Terminal Terrestre de Porto Viejo, frente a la gasolinera de los Volqueteros Manavitas. Contamos con todos los servicios, ventas de teléfonos nuevos originales y con facturas del SRI, servicio técnico profesional y garantizado, repuestos originales, además los pagos de servicios básicos, retiros y depósitos del Banco del Pichincha, ventas de recargas y tarjetas al por mayor y menor con las mejores comisiones. Recuerda que estamos ubicados en el Terminal Terrestre de Porto Viejo, con la garantía de Celulares Páez. Gracias por preferirnos. Ajá, aquí estamos, vea, con esta figura, vea, esta gente aquí que... ¿Cómo? Viejas y jóvenes figuras, promesas del deporte. Pero promesas ya no. Sí, hay promesas todavía, hay jóvenes aquí que están al lado nuestro. ¿Qué promete usted? Yo, bueno, en este rato, pues compartir con los compañeros y meterme al arco. Ay, chévere, venga, a ver, uno por uno, nombre. Franklin Mendoza. ¿Me dicen el nombre y la posición que juega? Delantero. Mauricio Dordefensa. Luis Loro, arquero. Saúl Gilear, delantero. Enrique Cedeño, delantero. Robiño Vera. Lindberg Peralta, defensa. Francisco Daza, volante. Mira, toda esa gente, esta gente, ahí está, venga para acá, hermano, salud, venga, únase al equipo. ¿Qué pasa? Que están peleados con los equipos. Bueno, con los mayores. ¿Qué tal, hermano, posición y nombre y posición? Fabián Loro, volante. Nombre y posición. Luis Torres, delantero. Ya, chévere, bueno, y yo... A ver, aquí está el más joven. Procesión y nombre. Máximo Bravo, marcador derecho. Bueno, ¿y dónde juegan ustedes? ¿Cómo? ¿En qué parte juegan? ¿En sueño? ¿En qué parte juegan? Estamos en la cancha. Estamos muy bien. Te estamos invitando para que compartan con nosotros una tarde de deporte, una hora de fútbol. ¿Han ganado algún campeonato? Bueno, estamos recién entrenando. Yo en este momento estoy hablando con Mourinho. Es posible que nos venga a acompañar. Bueno, el problema es que todavía en el contrato no nos acomodamos con el dinero, pero para que estas vías estrellas las vuelvan otra vez a acomodar en su lugar, en su pueblo. Un saludo para la gente de Puerto Viejo. Un saludo para toda la gente de Puerto Viejo que están invitados a esta cancha, nueva cancha, esta actividad en Olivos 2, cerca del Colegio Miguel Iturralde, aquí en la ciudad de Puerto Viejo. Bueno, aquí la cancha está dispuesta para quienes desean hacer deporte, aquí quienes estamos aquí al frente, promovemos esta actividad, cuidamos la cancha en la tarde o en la mañana. Aquí hay una persona que siempre está encargada para que esté al frente de esta actividad. Gracias, ñaño. Que Dios te bendiga. Chévere. Chévere.